Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera caracol Col, col, saca tus cuernos al sol Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera caracol Col, col, un cuernito y luego dos Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera caracol Col, col, saca tus cuernos al sol Caracol, col, col, un cuernito y luego dos Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Cucu, cu, cu, cu Cucu, cu, cu Cantaba la rana Cucu, cu, cu Debajo del agua Cucu, cu, cu Pasó un caballero Cucu, cu, cu Con capa y sombrero Cucu, cu, cu Pasó una señora Cucu, cu, cu Con traje de cola Cucu, cu, cu Pasó un marinero Cucu, cu, cu Vendiendo romero Cucu, cu, cu Le pidió un ramito Cucu, cu, cu No le quiso dar Cucu, cu, cu Y se echó a llorar Cucu, cu, cu Cantaba la rana Cucu, cu, cu Debajo del agua Cucu, cu, cu Pasó un caballero Cucu, cu, cu Con capa y sombrero Cucu, cu, cu Pasó una señora Cucu, cu, cu Con traje de cola Cucu, cu, cu Pasó un marinero Cucu, cu, cu Vendiendo romero Cucu, cu, cu Le pidió un ramito Cucu, cu, cu No le quiso dar Cucu, cu, cu Y se echó a llorar Cucu, cu Cucu, cu No le quiso dar Mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón En mi cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón En mi cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón En mi cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón En mi cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la boscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, mi vaca tan salada, tolón, tolón, tolón Juguemos en el bosque mientras el lomo no está, juguemos en el bosque mientras el lomo no está, ¿lobo está? Le estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque mientras el lomo no está, juguemos en el bosque mientras el lomo no está, ¿lobo está? Le estoy poniendo la corbata Juguemos en el bosque mientras el lomo no está, juguemos en el bosque mientras el lomo no está, ¿lobo está? Le estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está ¿No está? Estoy poniendo el sombrerito Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está ¿No está? Me estoy poniendo los calcetines Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está ¿No está? Me estoy poniendo los zapatos Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está ¿No está? Sí, y salgo a comérmelos Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Juguemos en el bosque mientras el hombre no está Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, 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 Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual atiende su juego y el que no, y el que no una prenda tendrá. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, 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 con esta sí.